Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro Sabes bien que yo te he dado un amor puro y sincero Y aun así sigues creyendo que no te quiero Que me aparte, que me crees, yo te di mi corazón Con cariño, con ternura, con amor, con devoción Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro Sabes bien que yo no puedo vivir sin ti Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro Sabes bien que yo no puedo vivir sin ti Sabes bien que yo te he dado un amor puro y sincero Y aun así sigues creyendo que no te quiero Que me aparte, que me crees, yo te di mi corazón Con cariño, con ternura, con amor, con devoción Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro Sabes bien que yo no puedo vivir sin ti Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te quiero